Contento que se pueda lograr este segundo encuentro y que signifique un avance significativo respecto de los procesos que se vienen desarrollando en las aulas de las escuelas de misiones y con la posibilidad en esta ocasión de poner a disposición de la comunidad educativa las distintas experiencias que se vienen desarrollando y ponerlas en diálogo con la posibilidad de contar con nuestros invitados internacionales que también ya están conociendo lo que está pasando en la provincia. ¿A qué van a juntar justamente los talleres en la jornada de hoy? En este segundo congreso el eje de trabajo en relación al modelo FLIPED está centrado en torno a el abordaje de las metodologías. Metodologías activas de aprendizaje teniendo en cuenta que todo un gran espacio y tiempo de trabajo que antes se dedicaba a la exposición por parte del docente se corre del centro del aula y ese espacio queda liberado justamente como para aprovechar allí para trabajar con otras metodologías de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de habilidades mucho más complejas, habilidades que requieren un proceso diferente que implican mucho trabajo grupal, mucho debate, mucho trabajo de construcción y de hacer y de repensar lo que se hace por eso decidimos poner el foco justamente en esas metodologías activas y en cómo el docente puede potenciar eso a través de una buena preparación didáctica. Más de 2.000 inscriptos para este congreso, ¿qué demuestra eso? ¿Las ganas del docente o el miedo a lo nuevo? ¿Qué análisis hacen desde educación? Yo creo que estamos, nosotros de acuerdo a lo que dialogamos con los colegas que los visitamos en las escuelas y demás tiene que ver con el entusiasmo de los docentes de misiones, hay que recordar que hace 3 años esto empezaba como una experiencia piloto solamente en algunas escuelas técnicas y ya pasando estos 3 años estamos hablando de un modelo que se expande a todo el sistema educativo y que va tomando fuerza sobre todo en educación secundaria, pero también en esta ocasión ya se incorporan grupos de docentes y de estudiantes de las universidades y de otros niveles y modalidades del sistema educativo. Para nosotros creemos que eso implica mucho interés y entusiasmo por realmente darle una vuelta a la propuesta didáctica, ver cómo podemos aprovechar mejor el tiempo de los chicos en la escuela y sobre todo la responsabilidad docente que eso significa mucha formación en didáctica que no es una simple cuestión intuitiva de ver cómo suceden las cosas sino que implica un proceso fuerte de desarrollo de habilidades que requieren mucha capacitación. Sí, gracias a Dios, está saliendo todo bien como esperábamos. Nuestros invitados están muy sorprendidos por la convocatoria, por la magnitud de este encuentro. Nosotros participamos el año pasado del Congreso Europeo de Flip Learning y la verdad es que son de 300, 400 personas. Cuando estuvo ya Raúl Santiago nos decía va a ser un reto tener talleres con 800 personas. Bueno, creo que hoy es probable que los dos talleristas que son Ravec Bernaki de Chile y Daniel Amo de España tengan que hacer talleres con mil personas. La verdad es que es un desafío porque esto demuestra que en Misiones la educación es una política pública, que estamos dispuestos a innovar, que los docentes quieren formarse, que quieren iniciar este camino de la transformación digital en cada una de las escuelas y del pensamiento computacional, de pensar en los valores que tal vez hace mucho tiempo pregonaba Juan Carlos Tedesco que decía aprender, aprender. Bueno, hoy el desafío es aprender, aprender porque bueno, tenemos que estar innovando permanentemente y bueno, nosotros creemos que hay que buscar la excelencia en la educación y la excelencia no es buscar fuera, sino cada vez tratar de superarse más. Y me parece que estos colegas que están viniendo al encuentro vienen con esa búsqueda de buscar mayor excelencia, de buscar mejorar, de poder dar mejor prestación del servicio educativo a sus alumnos. Y yo creo que los chicos felices, los chicos, nosotros hacemos mucha experiencia con alumnos y la verdad que los chicos están felices cuando los docentes nos animamos a innovar. ¿Hay algún otro congreso que haya tenido tanta convocatoria como esta? Y la verdad es que nosotros venimos de congresos muy importantes que se hicieron en Misiones. Lo que pasa es que fueron congresos, el nuestro de Iguazú tuvimos 1.600 personas. Son congresos que convocan a los docentes. Hay que pensar también que Misiones, Argentina, la educación es gratuita. Estos congresos son gratuitos para los docentes, le damos la valoración docente. Pero me parece que lo que queda de manifiesto acá es la voluntad de innovar. Para mí esto es lo más distintivo y que creo que estamos iniciando un camino que Misiones tiene muchas políticas públicas vinculadas al conocimiento. La escuela de robótica, la escuela de innovación, la escuela secundaria de innovación que es la más reciente. Pero tenemos aquí el parque del conocimiento con la biblioteca pública, las misiones, con el observatorio astronómico, tenemos Marandú Comunicaciones, la escuela de robótica, nosotros sí. Hay muchos organismos que están trabajando la innovación y los docentes, por ejemplo, se conectan a través de Sumato Escuela con la escuela de robótica, a través del observatorio con las visitas al observatorio. Marandú con la comunicación y con la conectividad. Entonces estamos trabajando articuladamente y sincronizadamente con todos los organismos públicos. ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Todo el día? ¿Hoy? ¿Cómo va? Bueno, hoy tenemos todo el día, ahora se hace una apertura con las autoridades que nos están acompañando, legisladores, intendentes, bueno, la gente del parque del conocimiento. Después tenemos un panel donde va a participar el director ejecutivo del INET, la diputada nacional Flavia Morales, la ministra de Educación, bueno, quien les habla también va a estar en ese panel. Y vamos a hablar de políticas públicas en educación. Luego vienen los talleres. Ahí ya empezamos con los pesos pesados. Ahí se quedan en este salón, que es el pabellón 3 del Centro de Conocimiento, uno de los exponentes, que puede ser Rabe Bernaki, y Daniel Amos se va al salón Eva Perón, donde cada uno va a dictar su taller y después la gente va a cambiar de taller. Va a venir a la tarde a escucharle a Amos, el que lo escuchó a Bernaki, y al revés, el que lo escuchó a Amos se va a escucharle a Bernaki. Y después tenemos también experiencias flip que se están haciendo en Argentina, que se están haciendo en Misiones. La verdad que vamos a contar experiencias muy lindas, hay exponentes de San Juan, hay exponentes de otras provincias, los propios de Misiones van a contar su experiencia. Y mañana también vamos a seguir con algunas ponencias institucionales de la Escuela de Robótica, del Parque del Conocimiento, y vamos a seguir con los talleres. Lo que nosotros queremos es que el docente en los talleres pueda sacarse todas las dudas, pueda probar con las aplicaciones cómo funciona dentro de una clase la aplicación. Bueno, esperemos que vayan... Bueno, vamos a tener pocas pausas, ¿no? Las pausas van a ser pausa activa, con algún movimiento corporal, que lo venimos haciendo, ya es un clásico de nuestros congresos, hacer pausa activa, la comida tratamos de que sea lo más saludable posible. En fin, vamos a tener un...